Vamos a comer más, cenar en este caso con Carlos Maldonado, que es ganador de Masterchef y además tiene una estrella, Michelin, por si fuera poco. Y Miriam Moreno está con él. ¡Qué destreza! Y yo la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo que nos haya hecho este hueco, porque a medida de cómo está cortando el ajo, así es como es Carlos Maldonado. ¡No para! Está muy inquieto, de hecho acaba de venir de Donosti, de conseguir un sol sostenible, acaba de estrenar ahora un documental y en medio de todo esto nos hace un hueco a España directo. Gracias, Carlos. Vamos a hacer un bacalao, un bacalao con una salsita de coco, una especie de salsa verde, pero con coco, con leche de coco, que va a estar maravillosa. Muy bien, interesante. Y veo, como todo lo que haces, claro, y veo que arrancas con el ajo. Ahí está, vamos a picar un poquito de ajo. Lo que sí que vamos a hacer, que se me ha olvidado, es encender el fuego. ¡Uy, pues eso es fundamental, eh! No vamos a ningún lado. Muy bien. Venga, vamos a encender aquí el fuego, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Ahí, sí, 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 sin más. Y vamos a echar nuestro ajito, lo primero el ajo. Perfecto. ¡Qué chisporroté! ¡Qué bien queda el ajo, me decías tú, antes, con el bacalao! ¡Hombre, ajo y bacalao se llevan genial! Siempre tiene que ser ajo y bacalao. Y muy sano, además. Eso es maravilloso. Es más, con todos los ingredientes que tenemos, creo que si evitamos todo y echamos ajo, cebolla y bacalao. Ya lo tenemos. ¿Ya está? Listo. Pues vámonos. ¿A qué más bueno lo tenemos en la receta de hoy? Espérate. Pues nada, vamos a echar una cebollita, también, cortamos fino la cebolla. Muy bien. Vamos a ver qué maravilla. Fijaos, qué artista, ¿eh? ¿Cómo meten los deditos los cocineros para no cortarse? Qué envidia, ¿eh? Venga. Mira, 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 mira. Con esto suficiente para lo que vamos a hacer. Es que si nos liamos de más, esa la guardo luego para mañana. Claro, no, claro. Aquí no se desperdicia absolutamente nada. Absolutamente nada. Y venimos de Dolosti, como has dicho, nos han dado un sal sostenible. Oye, enhorabuena. Vengo de prisa y corriendo, pero bueno. Pero te lo agradecemos muchísimo. ¿Dónde pone los premios, Carlos, ya? Madre mía. Un placer enorme. Bueno, estamos pochando un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos? Que vaya pochando ahí. Eso es. Perfecto. Por otro lado tenemos jengibre. Jengibre. Piel de limón y manzana. Muy bien. Poquecitos frescos. Pero es igual. Le damos aquí candelas. Venga, vamos allá. Vamos con el jengibre. Jengibre poquito, no imagino. Venga. Así, las quitas así. Muy bueno. Perfecto. Un poquito más que me gusta. Pues mira, no le va a poner poquito. Un poquito más que dice que le gusta. Pues nada. Para ahí, para adentro. Sin miedo. Tú eres el chef. Claro, claro. El coco y el jengibre se llevan genial igual, ¿no? Pues debemos tener ahí ajito, cebolla. Esto que estás encendiendo otro fuego por aquí que tienes. Leche de coco. Leche de coco que lo debemos tener ya calentito. Mira, este va así a granez, sin miedo. Hemos quitado la parte del albedo, que es la parte blanca. Sí. Que es la parte que amarga, ¿no? Eso es. Entonces, con eso... Yo estoy aquí aprendiendo. ¿Qué tal huele, Miriam? Para aplicarlo en mi casa no me va a salir, pero bueno. ¿Cómo que no? Es súper sencillito. Mira, mira. Mira cómo huele ya. Huele que alimenta. El jengibre, el limón, ajito y cebolla no falla. Toquecito fresco de manzana. Perfecto. Y la manzana le va a dar un toquecito dulce también, ¿no? Claro, claro. Un toquecito dulce, fresco, divertido. Por aquí. Carlos, mientras vas haciendo... Sí, sí, sí. Cuéntame. Me cuentas un poquito del documental que se puede ver en RTVE Play. ¿Cómo es ese documental en el que en una cámara entra a tu casa con tu familia? Habláis de tu vida, de tu evolución. Qué complejo es, ¿no? Que la gente lo vea, ¿eh? Qué complejo a lo que tenéis que ver. En RTVE Play tenemos ese documental tan maravilloso. Qué complejo es que entren a casa, ¿no? Y que te graben tu día a día y que tengas que contar realmente también de dónde vienes, hacia dónde vas, tu entorno, tu gente... Raíces, raíces. Es muy bonito abrirte y decir, mira, esta es la persona, ¿no? Que veis en MasterChef, pero bueno, creo que todos tenemos una historia que debe ser contada, ¿no? ¿Esto que es para brindar o...? Chin, chin. Esto es un poquito para mí, un poquito para la ollita, ¿no? Es palo cortado, ¿vale? Vamos a echar un poquito de palo cortado. Así. ¡Ay, ay, ay, qué bueno! Maravilloso. Maravilla. Maravilloso el palito cortado. Eso. Venga, perfecto. Ahora sí que el olor va a ser, vamos. Madre mía. Vamos a poner ya el bacalao. ¡Ay, el bacalao, qué rico! Echamos la leche de coco calentita, calentita, calentita. ¡Ay, eso no llevará mucho tiempo! Y vamos haciendo nuestra especie de curry, también. Lascamos... También trufa, no le va a faltar de nada. Eh, nada de nada, trufita. Tufa, alegre. Qué rico. Aquí porque estamos apuntándolo todo, ¿eh? Pero... Que no falte. Un toquecito de eneldo. Y todo mezclado, ¿eh? Ana y Ángel, yo espero que lo estéis apuntando todo. Ahí estamos. En otra como esta, igual no nos vemos. No, no. Vamos a dar unas vueltecitas. Así vamos a bajar la temperatura. Y ya con el calor residual tendríamos el bacalao listo. Vamos emplatando. Vamos emplatando. Venga. Mira, 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 esto lo vamos a tener así ya. Me gusta a mí que emplatas en cerámica de talavera. Siempre. Patrimonio y material de la humanidad por la UNESCO. ¿Y qué te puedo ayudar, eh, Carlos? Tú dime, ¿eh? Acércame el plato. Venga. Acércame el plato para acá. Este sería, ¿no? Y el documental es maravilloso. Os animo a todos que lo veáis. Lo vamos a ver, claro que sí. Porque es muy bonito. Acaba de haber hecho un nuevo restaurante también en Madrid. Es que hay que decirlo todo. Es verdad, el círculo. Tenemos un restaurante en Madrid que se llama el círculo basado en la divina comida. Y mientras vas emplatando uno, yo os muestro otro. Que somos muchos en España, directo, Carlos. Sabes que somos de buen comer. Mira, qué bonito, qué bonito. A ver, ¿cómo quedó? Ahí está. ¿Le ha quedado? Gracias. Nos ha quedado. Qué buena presentación. Brutal. Carlos, Miriam, muchísimas gracias. Gracias.